Tragico accidente deja sin vida a un niño de 7 años, quien fue atropellado por un camión. Fijan para el 3 de octubre el juicio para los acusados por la masacre del 19 de julio. La policía busca a los prófugos. Rótulos que colapsan con viento pusieron al descubierto el peligro que representa en la ciudad. La población pide regulación. Movimiento Marielena Cuadra marcha en contra del reglamento de la ley 779. Tengan cuidado, incrementa un 3% la actividad delictiva en taxi según la Policía Nacional. Aquí ustedes pueden andar a las 7 de la noche, 8, 9. No hay casillo salto, ni robo, ni pandillas, ni mara, aquí no hay. De excepcional, así califica la cadena televisión mexicana Televisa la seguridad ciudadana en Nicaragua. La escena se repite cada fin de semana. Madres pasean sin temor con sus hijos en el parque. Repara los músculos maltratados con Falcón Muscular. Falcón, actúa al instante. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente BAMPRO llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente BAMPRO. En Caruna hemos hecho una tradición de la calidad, la confianza y el compromiso. Nuestro compromiso es con el desarrollo de Nicaragua y el bienestar de la familia nicaragüense. Este se refleja en la calidad de los servicios que le ofrecemos a nuestros socios y socias. Ahorro, remesas nacionales e internacionales, asesoría financiera, capacitaciones, asistencia técnica y todo lo necesario para el desarrollo de su cooperativa. Caruna, calidad, confianza y compromiso. Veinte años a su servicio. Te conozco, más que nadie. Tu gente, tus paisajes, tus sabores. Recorremos juntos tus caminos. Sos la voz que siempre llevo contigo. Vos, vos, vos. Y caracas los dos. Conectando a mi gente, conectando el corazón. Vos, vos, vos. Movistar, sos vos. Una llamada al oído, un mensajito de amor. Vos, vos, vos. Y caracas los dos. Conectando tus sonrisas, conectando tu pasión. Vos, vos, vos. Movistar, sos vos. Conectando a mi tierra. Conectados con Nicaragua. Porque te conocemos, te damos los mejores beneficios. Movistar, compartida, la vida es más. No interrumpas tu deporte. Calienta con falcón muscular. Falcón, actúa al instante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les saluda y les informa a esta hora Iris Castillo. Y pasamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones. Trágico accidente dejó como resultado la muerte de un niño de siete años, quien fue atropellado por un camión que transportaba cervezas. El niño regresaba del colegio y sus cuadernos quedaron en el pavimento como testigos mudos de su muerte. Veamos el siguiente reporte con Tania Cruz. Aquí escribió sus últimas letras el pequeño Axel Joel Luna, de siete años, quien falleció bajo las pesadas llantas de un camión en el kilómetro 46 carretera a Teustepe, Buaco. Según la población, las transitadas vías no cuentan con señalizaciones que indiquen que es una zona escolar y no hay presencia policial que resguarde la vida de los miles de niños que estudian en el colegio José Dolores Estrada. La realidad de las cosas es que aquí los peatones los pasan llevando a la orden del día, porque aquí no hay policía, aquí no hay... Aquí habían reductores de velocidad y los quitaron. Aquí no se preocupa la policía en estar presente cuando los niños están pasando el cruce, de verdad, de ida y cuando salen del colegio y tienen que poner ellos de parte de su trabajo. Por su parte, el conductor del vehículo pesado aseguró que el lamentable hecho ocurrió por imprudencia peatonal. Y él se me pasó de repente. Yo vengo a una velocidad de 35 kilómetros, que es lo normal, y él se me tira de repente a toda carrera y a capearlo no pude yo. Ante los dolorosos hechos, la madre del menor, la señora Nelda Luna, fue trasladada al hospital más cercano, pues al ver las dantescas imágenes quedó en estado de shock. Tania Cruz, 100% Noticias, El Canal. Y en otro orden de noticias, los rótulos publicitarios que colapsaron con el vientazo de la tarde de este miércoles pusieron al descubierto la frágil infraestructura y base con la que están instalados algunos en la capital y aparentemente no hay regulación en el proceso de instalación de los mismos. Jackson Orozco nos amplía. Este es el resultado de la mala ubicación y calidad en la construcción de los rótulos publicitarios que inundan Managua. Los fuertes vientos de ayer despertaron temoros entre vecinos y dueños de este sector por la mala ubicación de los rótulos. La verdad que es peligroso eso. Yo, o sea, yo opino que debería estar en área, o sea, en la calle, pues más que todo. Perfecto que es un peligro. Cuando están mal ubicados o no les dan mantenimiento se pueden caer. Para mí que estos rótulos los deberían de poner en sectores que no hubieran viviendas. Ante la falta de espacios, las rotuladoras hacen negocios con los dueños de viviendas para la instalación de publicidad, aunque esto represente un riesgo a sus moradores. Lógicamente que el cliente lo que busca es lo más barato. Y al hacerlo más barato, eso significa que es un rótulo de mala calidad y es un rótulo que es inseguro. En su momento la alcaldía de Managua habló de un plan de regulación de instalación de rótulos publicitarios en la capital, pero hasta el momento se desconocen los resultados. Los especialistas de la alcaldía que tienen años de estar aquí trabajando y que saben dónde se deben instalar los rótulos, con qué medidas de tubos y por qué no deben de instalarse son los que tienen la última palabra en decir, ¿verdad? Técnicamente esta es mi recomendación. Jackson Orozco, 100% Noticias, El Canal. Y el magistrado judicial Roberto Petray, exdirector de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, manifestó que varios de los acusados de perpetrar la masacre del 19 de julio son miembros de las supuestas bandas de rearmados que operan en el norte del país con fines políticos. Según el magistrado judicial, la información fue confirmada por el obispo de Estelí, Abelardo Mata. Veamos el siguiente reporte con Jonathan Castro. Un acompañante de él, dos. Uno de los supuestos rearmados es Ricardo Cortés, alias Cobra, señalado como uno de los autores de planificar la masacre, quien además fue presentado por la policía como miembro del grupo criminal mexicano Los Zetas. A mí me mencionó ayer el señor Luis, porque está uno que se llama, ha pedido Cortés, Ricardo Cortés. Le decían el Cobra, dice que andaba en estos movimientos y que está siendo procesado ahorita. Por su parte, la jefa de la Policía Nacional expresó que la institución fue muy clara al referirse al móvil del ataque y señaló que las investigaciones continúan abiertas. Nunca terminan las investigaciones, en un caso nunca queda cerrado, siempre queda abierto. La defensa de los acusados alega que los detenidos deben ser juzgados en Matagalpa debido a que fue en esta circuncricción donde se dieron los hechos más graves. Que toda la planificación del hecho se llevó a cabo, ese es el argumento del juez de Matagalpa. Que toda la planificación se llevó a cabo. Tipitapa es parte de Managua. La Policía Nacional continúa con la búsqueda de Pablo Martínez, alias Yali. Jonathan Castro, 100% Noticias, El Canal. Encantado, ¿qué te puedo servir? Vengo a hacer el servicio al auto. ¿Y qué tipo de aceite quiere que le ponga? Cualquiera, todos son iguales. No te equivoques, usa Valvolin, los lubricantes premium formulados con la más alta tecnología. Valvolin, más de 100 años en el corazón de tu auto. Hay cosas que siempre van conmigo, como el deporte. Ver con claridad lo que ocurre en los últimos instantes de un juego. Eso lo garantizan mis lentes. Por eso, Mungel va conmigo. Mira el calor del sol que se hace vino, que desde el racimo se derrama. Y donde no hay vino, no hay amor. Ni ningún otro dilecto dentro del corazón. Restaurante La Piaceta te lleva a un viaje inolvidable por viñedos y bodegas californianas. Participa al consumir 25 dólares o más en alimentos que incluya una copa de los vinos participantes. Y pagando con tus tarjetas Bac Credomatic. Ven a La Piaceta para la oportunidad de ganar este viaje para ti y un acompañante. La Piaceta para la oportunidad de ganar este viaje para ti y un acompañante. Gracias por ver el video. Y seguimos con más información porque la foto del día se la damos a la joven que quemaron con ácido pero se animó a modelar. La organización Stop Acid Extract se dedica a trabajar con los sobrevivientes de las agresiones con ácido para instarlos en actividades sociales. Las víctimas de los ataques son enviadas a un centro de recuperación llamado Chanón donde reciben tratamiento clínico y psicológico. La Ximi, Rita y Rupa sufrieron ataques con ácido que deformaron sus rostros en nueva de las fotos publicadas en Canal 15 tuvieron más de 800 likes. Fueron compartidas a más de 75 veces y tuvieron un alcance de más de 44 mil personas. En ustedes, en imágenes, las fotografías. Seguimos con más información. Tenga cuidado al tomar un taxi pues según datos de la Policía Nacional se incrementó en un 3% la actividad delictiva en los taxis. Muchos obreros del volante no portan identificación cuando es una obligación según las orientaciones que había dictado Irtranma en años anteriores. Veamos el siguiente reporte. Abordar un taxi se ha vuelto un riesgo total para muchos capitalinos. Algunos hasta prefieren viajar en bus para evitar que los asalten o peor aún que les arrebaten su vida. Muchos de los consultados aseguran que toman sus medidas antes de montarse a un taxi. Como anotar el número de placa, evitar abordar un taxi con uno o más pasajeros. Este y si va uno solo, un hombre y no montarse. No montarse y no sacando reales en las calles, celulares. Damos que voy para mi casa. Lo primero llamo, aviso y tomo la medida, le tomo el número de placa al taxi. Lo primero es mandar un mensaje de mi celular a alguien conocido, en este caso principalmente a mi esposa y le digo al menos la placa en el taxi que voy. Donde deben de tener cuidado es en los taxis que no andan placa, los que no andan rayados. Según la jefa de la Policía Nacional, la delincuencia en los taxis se ha incrementado hasta en un 3%. Por lo tanto, estábamos viendo en Managua los robos en los taxis. Entonces estábamos trabajando en esto siempre a fin de año, cuando ya se acercan estas fiestas, también los robos en los buses se acrecientan y nosotros ajustamos. Ponemos agentes, ya sea de uniforme o de civil, en las unidades colectivas, en los taxis. El último hecho sangriento registrado en un taxi fue el del cantautor en Noxabala, en Matagalpa. Iris Castillo, 100% Noticias, El Canal. Unas 800 mujeres se plantaron en las afueras de la Asamblea Nacional para manifestar su rechazo al reglamento de la Ley 779, que para el movimiento María Elena Cuadra significó una reforma a la misma ley y por eso la señalan de inconstitucional las modificaciones hechas. Veamos el siguiente informe. Este es el reclamo que realizaron las mujeres del movimiento María Elena Cuadra, quienes realizaron una marcha hasta la Asamblea Nacional en contra del reglamento a la Ley 779, Ley contra la Violencia hacia las Mujeres. Ninguna organización de mujeres de este país se nos consultó. Es más, nos han mandado desacreditar a todas las organizaciones de mujeres diciendo que somos vividoras de las mujeres. Nosotras no vivimos del erario público. Nosotras trabajamos por las mujeres. Todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. Por su parte, la primera comisionada, Minta Granera, expresó que la ley y el reglamento son una complementación para disminuir y prevenir la violencia. Todo, el reglamento especifica muchas cosas que quedaban de forma general en la ley. Queda definitivamente clara la voluntad del gobierno de prevenir la insistencia en la prevención de la violencia contra la mujer. El esfuerzo que tienen que hacer todas las instituciones del Estado, la sociedad civil, para prevenir este problema que ya en último Estado llega al femicidio. Algo que caracterizó esta marcha es que las mujeres portaban en sus manos chilillos, utilería de las madres para corregir a sus hijos, pero en esta ocasión sería para exhortar a los padres de la patria. Tania Cruz, 100% Noticias, El Canal. Cambiamos totalmente de temas porque es voluntario y no obligado pedir la asistencia y asesoría de las consejerías de la familia en casos de violencia de género. Aseguró esta mañana la ministra de la familia, Marza Ramírez, al responder cuestionamientos sobre la supuesta intromisión de los gabinetes de la familia en la privacidad de las familias. Veamos el siguiente reporte con Jonathan Castro. El artículo 10 del reglamento a la ley 779 sugiere la mediación de los consejos de la familia previo a que la mujer denuncie el hecho de violencia ante la comisaría de la mujer. Según los funcionarios públicos, el papel de la consejería familiar es prevenir la violencia en contra de las féminas. Si no quiere, no. Nadie está imponiendo nada. Es una opción. Ellos pueden remitirla, pero eso es voluntario, igual que la mediación. ¿Cuál es el éxito de salud en Nicaragua? La prevención temprana con la participación de la familia y la comunidad en la prevención de las epidemias, de las enfermedades. Eso mismo es lo que tenemos que hacer con la violencia. Respecto a la retroactividad de la ley, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia dijo que es muy difícil que esta beneficie al reo, ya que muchas veces las muertes de mujeres se dan con saña y premeditación, por lo que el delito puede ser tipificado como un asesinato y no como un homicidio. En el dado caso de que se pudiera alegar que retroactivamente debía aplicarse la ley en beneficio del reo, muy difícilmente podría calificarse como homicidio. Este jueves concluyeron las capacitaciones a funcionarios judiciales especializados en violencia sobre la aplicación del reglamento a la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres. Jonathan Castro, 100% Noticias, El Cana. Cambiamos totalmente de temas porque el concejal liberal aplaude ampliación del paseo Solotlán, pero critica que la alcaldesa no informó de la ejecución de la obra. Estas y otras informaciones en los tips económicos de 100% Noticias. El Consejo Municipal de Managua no ha sido informado sobre las mejoras de ampliación y embellecimiento de la zona costera de la capital, dijo el concejal Alfredo Gutiérrez. Gutiérrez cuestionó la falta de planificación del proyecto puesto que en menos de un mes se derrumbó la Fuente Luminosa, construida para las celebraciones del pasado 19 de julio. Sin embargo, no estamos de acuerdo de que se desperdicie el dinero de esta manera, de que un día se construya una obra carísima y luego el día siguiente, por decirlo de alguna manera, porque son 30 días prácticamente lo que han pasado, se desbarate para luego hacer el proyecto de fondo, el proyecto que ya tenían prediseñado. Coni Mipime inauguró esta feria de artesanías en el Centro Comercial Managua, que se mantendrá por los próximos tres días para vender los productos elaborados por las pymes. Y además de eso pensamos que las ventas pueden andar por más de 200.000 Córdoba, ¿verdad? Pero lo que más nos interesa a nosotros son las copentas. El año pasado el sector de artesanía exportó cerca del millón de dólares. Este año va a andar un poco más de 1.200.000. Este viernes a las 10 y 30 de la mañana fueron convocados los medios de comunicación para la inauguración de la 19ª Feria de la Vivienda, que anualmente organiza la Cámara de Urbanizadores, a fin de promover los proyectos habitacionales del país. El Ministerio de Justicia y Seguridad, la Superintendencia de Electricidad y Comunicaciones y los operadores de Telefonía de El Salvador firmaron este miércoles un convenio para bloquear la señal de celulares en las cárceles del país, desde donde, según las autoridades, los privados de libertad extorsionan a la población. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. El plan es reducir la potencia de la cobertura a los teléfonos celulares en los centros penales. El gobierno se ampara en la ley para solicitar la cooperación de las empresas que generan la señal. El artículo 42 de la Ley de Telecomunicaciones dispone que los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones están obligados a cooperar con las autoridades y a brindar las facilidades necesarias para investigar hechos punibles. Y el artículo 9 de la Ley de Telecomunicaciones señala que la CIGET es la entidad responsable de administrar, gestionar y vigilar el espectro radioeléctrico. Con la regulación de la intensidad de los teléfonos celulares, se pretende atacar uno de los principales delitos que se cometen desde las cárceles, la extorsión. Según las autoridades, desde las cárceles los pandilleros también ordenan asesinatos de sus rivales por medio de teléfonos celulares y tablets. La operación de bloqueo debe ser calculada sin afectar a la población vecina de los penales. Ir buscando esos espacios para irlos cerrando y tener un mayor, como se llama, ir calibrando cada vez que sea necesario precisamente eso. Ir midiendo incluso la intensidad de las antenas de telefonía para ir viendo cómo esto es más efectivo sin dañar a las personas que están alrededor, porque es un poco complicado, ¿verdad? A las personas que están alrededor. El ministro de Justicia y Seguridad dice que con la participación de todos los sectores hay que reducir los espacios a la delincuencia. Nosotros estamos plenamente convencidos que si la política que estamos desarrollando la vamos convirtiendo en una política de Estado, en una política integral, en una política donde todos tengamos participación, en una política que la apliquemos de manera creativa en todo el territorio, que no dejemos espacio, esto tendrá resultados positivos. En El Salvador hay cerca de 25.000 reos en 19 centros penales que tienen una capacidad instalada para 8.000 personas. Reducir el hacinamiento es otro de los grandes retos para el actual gobierno. En El Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Rendimientos. Fortaleza. Confianza. Lleriamente muchos nicaragüenses depositan su confianza en valores negociables en la Bolsa y fortalecen sus ahorros. Somos una institución financiera donde las empresas fortalecen sus finanzas. La Bolsa es financiamiento, es progreso, es futuro. Invierte en Bolsa. Mejora el rendimiento de tu inversión. Consulte a los puestos de Bolsa autorizados sobre las opciones de financiamiento empresarial. Bolsa de Valores de Nicaragua. Las mujeres trabajadoras aportamos a la economía nacional. Por lo tanto, necesitamos que se respeten nuestros derechos y que se cumplan con las normas de seguridad y salud evitando los factores de riesgo como ruido extremo de máquinas, temperatura y ventilación, sustancias peligrosas, riesgos ergonómicos, falta de uso de equipo de protección personal. Exigimos prácticas laborales seguras. Un trabajo decente tiene que ser un trabajo sin riesgos. Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. En Centro Visual Pereira, creemos en la precisión y calidad de nuestros servicios porque todo lo que necesita está aquí, en un solo lugar. Tres optometristas graduados con gran experiencia y conocimientos. El mayor surtido de aros y marcas en nuestra sala de exhibición y sus anteojos están listos en una hora porque lo elaboramos dentro del mismo edificio. Porque logramos que mires el mundo de una mejor manera, quédese con el mejor. Centro Visual Pereira, de la Rotón del Huehuense, cuatro cuadras abajo. Tener tu casa está en tus manos. Visita la Fella Nacional de la Vivienda de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, Cadur. Los días 15, 16 y 17 de agosto en el Centro de Convenciones Crown Plaza. De 10 de la mañana a 7 de la noche. Disfruta de un ambiente familiar con grandiosas rifas y sorpresas. Patrocinan BDF, Amanco, Durman y Cemex. Es un placer que continúe en la sintonía del único canal con las 24 horas de información. Recuerde que también puede informarse a través de nuestro sitio web www.canal15.com.nif y en todas las redes sociales. Estamos en Facebook con nuestro usuario Canal 15 y también estamos en Twitter. Así que no tiene excusa para no informarse con 100% Noticias. Pasamos con más información porque de excepcional así califica la cadena de televisión mexicana Televisa la Seguridad Ciudadana en Nicaragua. Veamos el siguiente reporte. La escena se repite cada fin de semana. Madres pasean sin temor con sus hijos en el parque. Es el municipio de León, al noreste de Nicaragua, cerca de la frontera con Honduras. Aquí, la migración ilegal de menores no acompañados parece lejana, aunque inicie unos cuantos kilómetros al norte. Me gustaría que fuera a otros lados, pero por esto iba a pasear. pero ya con sus debidos papeles. No me gustaría mandarlo deportado porque es muy peligroso. Diana tiene 18 años y su hijo Wilbert está a punto de cumplir 3. La mayoría de los jóvenes aquí, si se corrompe es porque quieren. Aquí no se obliga a nadie. Sé que en Estados Unidos es otro mundo, es otra cosa. Pero no sé, pienso yo que estoy en mi país, vivo tranquilo, no me falta nada, siempre tengo arroz, frijoles, vivo con mis padres. Además, quiero ser una persona que esté dispuesta a cambiar la imagen de mi país. Rolando se reúne todas las tardes con otros jóvenes en una cancha cerca del centro. Si estuvieran en Honduras o El Salvador, serían un blanco para las maras. En Nicaragua, su situación es diferente. Casi todos los jóvenes que estamos acá, patinamos, algunos trabajan, tienen un deseo de superación. Actualmente estoy cursando el quinto año de ingeniería en mecatrónica y sistemas de control y primer año de ingeniería en sistemas, sabatinos. De enero a junio de este año fueron deportados más de 15.000 menores hondureños, 12.000 guatemaltecos y 11.000 salvadoreños. Los nicaragüenses son la excepción. Solo 57 fueron detenidos. Respecto a los países del Triángulo Norte, la población nicaragüense, la juventud nicaragüense, tiene más esperanza y está más satisfecha con su medio ambiente. Marta Crancho ha estudiado los flujos migratorios de su país durante los últimos 20 años. El detonante de esta crisis de niños, niñas y adolescentes, ¿por qué no se manifiesta en Nicaragua? Esto es porque en el caso de Nicaragua, esa juventud y esa niñez no tiene la premura de la violencia. El modelo comunitario de la Policía Nacional, implementado en el año 2003, ha golpeado a los narcomenudistas y logró desarticular a las pandillas en los barrios más violentos. Nicaragua es hoy el país con la menor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Centroamérica. Este programa consiste en destacar equipos interdisciplinarios de oficiales de policía. Con el objeto de visitar barrios con altos índices delictivos, van a comenzar a trabajar directamente en el barrio con los jóvenes que están en Alto Riego. Si ves policías de aquí y acá, no es porque sea tan peligroso, sino porque están solo viendo que todo se salga bien. Eric tampoco quiere emigrar. Es empleado del único hotel de marca internacional en el municipio. Buenas tardes, pues, ¿cuál es la Universidad de León? ¿Te brindas? ¿Qué me gusta? Yo empecé a estudiar a los 17 años, una carrera técnica, administración de empresa turística. El gobierno implementó escuelas, yo estudié ahí tres años. Después, esa misma escuela, te consigue el trabajo. En Nicaragua existen 43 institutos que imparten carreras técnicas en las áreas de comercio, industria y agronomía. La meta es que todos los jóvenes concluyan al menos el bachillerato tecnológico. La universidad es gratis. Hoy en día no hay una excusa para decir, no pude estudiar. Quería ser médico, pero eligió el turismo. Durante los últimos cinco años, los visitantes extranjeros se han multiplicado en la ciudad. Mi sueño es poder tener mi propio negocio turístico. Pienso hacer un hotel. Yo siento que lo voy a lograr. Hay jóvenes nicaragüenses que sí imaginan un futuro en otro país. Es el caso de María Fernanda, de 14 años. Pero lo suyo es un proyecto, no una huida. Yo quiero estudiar ingeniería en sistema porque me gustan mucho las computadoras. Y trabajar en otro país. Me gustaría hacer aplicaciones para las tablets, por ejemplo. O programar computadoras. A partir de ahí ella comienza, yo quiero estudiar, yo quiero una beca para ir a Corea. Quiero trabajar en Samsung y ser diseñadora creativa. De repente vimos un rótulo en un lugar que decía clases de coreano. Le dije, pues vamos a ir juntas y así nos ayudamos la una a la otra. Para decir, hoy voy a la fiesta, o no empatía, cayó. Cuando el profesor me pregunta, en clase, y a mí se me olvidó, digo, ¿Y yo por el de yo? ¿Qué significa eso? Se me olvidó. En el negocio familiar de Marcela conviven tres generaciones. Surgió de un concurso para financiar a jóvenes emprendedoras. Para que María Fernanda cumpla su meta, deben expandirse. Al menos tener dos sucursales más de la tienda, para que las personas puedan comprarlas en otras partes y no tener justamente que venir hasta aquí a buscar los vestidos. En este país los jóvenes tienen oportunidad. Quiero exportar, quiero exportar a Europa, hacia Estados Unidos. Cambiamos totalmente de temas porque la Policía Nacional alista una propuesta de ascensos y retiros de mandos que será presentada al presidente de la República, Daniel Ortega, en el marco de las celebraciones por el 35 aniversario de su Constitución. Veamos el siguiente reporte con Jackson Olusko. La directora de la Policía Nacional tampoco descartó que se realicen traslados de oficiales a la par de los retiros y ascensos que deben ser aprobados por el presidente de la República. Mira, siempre sucede. Si mueves o retiras a una persona, esto es como el ajedrez. Moves una ficha y te obliga a mover a otra. La jefa policial brindó estas declaraciones al inaugurar el décimo Campeonato Nacional de Softball, que reúne oficiales de todas las delegaciones y especialidades de la Policía Nacional. En el que participan 32 equipos de softball, en el que están representadas todas las especialidades nacionales de la Policía, todas las delegaciones departamentales de la Policía, en el que participan 1.200 policías en este campeonato. El campeonato tendrá una duración de cuatro días. Concluye el domingo en el Estadio de Plaza del Sol, donde se coronará al campeón de la Liga. Jackson Olusko, 100% Noticias, El Canal. Y la Corte Suprema de Justicia introdujo una propuesta de reforma del artículo 565 del Código Penal para que un juez técnico resuelva los delitos de femicidio, parricidio, asesinato y homicidio. Según los magistrados, es importante que se incluya el femicidio al código y que el juez técnico pueda dictar prisión preventiva para los implicados mientras endure el proceso. Estas y otras informaciones. Según la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, con la reforma al artículo 565, se le brindará mayor seguridad a la ciudadanía y se evitará la percepción de impunidad en delitos de alta peligrosidad. Estarón a la Asamblea. Es una iniciativa para evitar que en los casos en que no haya relaciones interpersonales, en los casos en que una mujer muera a manos de un hombre con el cual no tiene una relación de pareja, se va a calificar como homicidio, ¿verdad? O si hay otra relación que no es de pareja, como por ejemplo de hija, sería parricidio. Y para evitar que esos casos vayan a jurado, ¿verdad? Que sean juzgados por jueces técnicos y que también asegurarse de que se procesen en prisión preventiva, que no se procesen en libertad. Nicaragua es el séptimo Congreso de los Trabajadores de la Salud de Centroamérica y el Caribe. Esta mañana fueron presentados los mejores 64 trabajos científicos encaminados a fortalecer el sistema de salud pública en el país. Los esfuerzos de este Congreso, que se extenderá hasta este viernes 15 de agosto, van encaminados a mejorar las cifras de mortalidad infantil, combatir enfermedades como la diabetes y el cáncer cérvico-uterino. Se van a presentar los 64 mejores trabajos que han sido ganadores en los diferentes departamentos y regiones del país. Y también vamos a tener mesas redondas donde se aborden problemas como la mortalidad perinatal, o sea, los niños recién nacidos que mueren, las muertes por cáncer cérvico-uterino, que es una enfermedad que afecta a nuestras mujeres y que es de mucho interés del gobierno del comandante Ortega y el poder restituir a esa población el derecho a la salud y no morir por una causa enteramente prevenible. En noticias regionales en Panamá, los hijos de expresidentes de la República y las primeras damas no podrán contar con el servicio de escoltas como se había aprobado durante el pasado gobierno, al menos así lo determina la nueva ley publicada este martes en la Gaceta Diario Oficial. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. Durante el cierre de su gobierno, el expresidente Ricardo Martinelli había aprobado una serie de modificaciones a la ley que rige el servicio de escoltas para exmandatarios. Con esos cambios, se aumentó el número de escoltas para expresidentes y el servicio de seguridad quedó aprobado por un periodo de 10 años. Además, se otorgó ese beneficio a las primeras damas y a los hijos de los expresidentes por un periodo de 5 años. Pero tras una serie de cuestionamientos por parte del actual gobierno, los diputados aprobaron la semana pasada la nueva normativa que elimina esas modificaciones hechas por Martinelli y no solo reduce la cantidad de escoltas, sino que también elimina el beneficio para las exprimeras damas y los hijos de los expresidentes. Ahora únicamente los exmandatarios contarán con el servicio de escoltas. Según el texto, se autoriza a partir de la promulgación de la presente ley el servicio de escolta y seguridad personal a favor de los ciudadanos que, elegidos por votación popular directa, hayan ocupado el cargo de presidente de la República en calidad de titular. La nueva ley, que fue aprobada en tercer y último debate con 31 votos a favor y cero en contra, fue sancionada este martes por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y ese mismo día se publicó en Gaceta Oficial. En la WISPAN, recibís formación profesional y humana con calidad y excelencia. Promovemos los valores éticos y morales. La WISPAN me proporciona las capacidades que demanda el mercado laboral. WISPAN, elevado nivel de inserción laboral. Éxito, calidad, excelencia. WISPAN, un título universitario te respalda. WISPAN, éxito, calidad, excelencia. Juntos avanzamos con responsabilidad y eficiencia para dinamizar la construcción de la nueva Nicaragua. Disnorte, disurro. Avanzamos con energía. ¿Le interesa la energía solar, pero piensa que la inversión no está a su alcance? Hoy la oportunidad está en sus manos. Una fuente inagotable, eficiente, limpia y segura. Disfrute los beneficios de la energía del futuro en su hogar o negocio. Invierta una vez y ahorre para siempre. Con la energía solar de TecnoSol. TecnoSol. Energía en sus manos. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El gobierno ya orientó al INTA a promover los bancos de semillas, sobre todo en el corredor seco del país, para enfrentar futuras sequías. Veamos el siguiente reporte con Donaldo. El objetivo es promover bancos de semillas comunitarias en las zonas más golpeadas por la escasez de lluvias. Para ampliar estos bancos comunitarios de semillas criollas, es decir, mejorar localmente nuestras propias semillas, entre los mismos productores, para ponerlos a disposición de otros productores locales, ellos mismos, el INTA o el Instituto de Tecnología Agropecuaria. La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, además detalló que continúan trabajando en el corredor seco, atendiendo la emergencia de la sequía, a través de acciones como las visitas de las brigadas médicas. En el corredor seco seguimos atendiendo la emergencia, sumando compañeros, compañeras, atención directa, casa por casa, vacunación, exámenes para medir los niveles nutricionales, gracias a Dios, repito, gracias a Dios no tenemos una catástrofe en ese sentido y a las personas que encontramos con déficit nutricional las estamos atendiendo. Asimismo Murillo detalló que este jueves inició la distribución de la merienda escolar en la zona seca del país. Donaldo Hernández, 100% Noticias, El Canal. Y en otro orden de noticias, Moisés Arapoya, Festival de Cine Ícaro 2014, por nuevo noveno año consecutivo. Este año habrá 31 producciones nacionales y se realizará el 20 del 20 al 27 de agosto. Veamos el siguiente reporte con Tania Cruz. Esta décima edición del Festival Ícaro está dedicada a José Esteban López, uno de los fundadores del cine nicaragüense. Para nosotros en Movistar es importante el apoyo a la cultura y al desarrollo del país. Por eso es que desde hace ya nueve años, de forma consecutiva, estamos apoyando esta iniciativa para contribuir al crecimiento del cine y del desarrollo de la cultura en el país. El Festival Ícaro Nicaragua es en cuatro ciudades y tiene seis pantallas. Tiene una programación bastante cuidada este año, especialmente cuidada de 22 películas entre nominadas y ganadoras. Tenemos cinco películas invitadas por un lado y por otro lado tenemos presentaciones especiales y también tenemos 31 obras nacionales que están en comisión. La temática en el Ícaro es absolutamente libre, es decir, aquí los cineastas, tanto centroamericanos como internacionales, compiten con sus obras en distintas temáticas, ¿verdad? Todo tiene que ver con lo que están viviendo o con lo que están necesitando contar en sus respectivos países. La competencia nacional incluye 31 producciones nacionales que serán valoradas por el nicaragüense Jacobo Ramos, la norteamericana Catherine Murphy y Laura Arteaga, de origen costarricense, quienes ya gozan de una larga y reconocida trayectoria cinematográfica. Tania Cruz, 100% Noticias, el canal. Cambiamos totalmente de temas porque nuevas exclusivas del canal de Panamá serán 30 veces más grandes. Un presupuesto de más de 5.250 millones de dólares se construye la ampliación del canal de Panamá que con su tercer juego de exclusivas permitirá que transiten a través de la vía los barcos de Pots Panamá de mayores dimensiones a los actuales. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. La ampliación del canal de Panamá consiste en la construcción de dos complejos de exclusas de tres niveles cada una con tres tinas de reutilización de agua por nivel, una en el lado pacífico y otra en el lado atlántico. Este programa conlleva también el ensanche y profundización de los cauces de navegación existentes del lago Gatún y de la entrada del mar del Pacífico y del Atlántico, así como la profundización del corte culebra. La ampliación del canal de Panamá es un nuevo cambio a la manera como se va a mover la carga en el mundo. Estamos trayendo una ampliación que es mucho más de más capacidad para el canal, es modificar los patrones de comercio. El impacto de la ampliación del canal de Panamá y la construcción de un tercer juego de exclusivas fue una de exigencia prácticamente de la comunidad marítima internacional, del comercio mundial y para los panameños era un reto esta ampliación. Por el canal de Panamá transitan en promedio 14 mil buques al año. Las nuevas exclusas permitirán el paso de entre 12 a 14 buques diarios, lo que representa más de 18 mil tránsitos al año. La ampliación del canal de Panamá y esto es un hecho que muchas veces la gente equivoca, no es que sustituye al canal de Panamá, lo que hace es que agranda la capacidad de los buques, lo que permite que entren buques mucho más grandes por las exclusas paralelas a las exclusas actuales. La autoridad del canal de Panamá ha invertido unos 5 mil 250 millones de dólares en la ampliación, lo que permitirá el paso de barcos con hasta 12 mil contenedores, el triple de los actuales, aumentando el traslado de carga de 300 a 600 millones de toneladas anuales. Las nuevas exclusas serán 30 veces más grandes que las actuales y actualmente representa un avance del 73%. El programa de ampliación tiene un avance del 73% aproximadamente al mes de junio. La cruce del Pacífico tiene un 70% de avance en estos momentos con respecto a su avance global, lo que está en el programa establecido. Pero como ustedes pueden apreciar, básicamente lo que es las cámaras están listas, todos los nichos con fuertes están en un 99% de avance y las cámaras están en un 95% a un 99% de avance, o sea que nosotros nada más nos faltan 300 mil metros cúbicos de concreto para terminar lo que es la obra gris y iniciar la instalación electromecánica. La ampliación aprobada por los panameños en un referendo en el año 2006 e iniciada en 2007 tiene muchos trechos, pero el más importante está a cargo de la obra. Es el consorcio Grupo Unidos por el canal que con un contrato de 3.118 millones de dólares su compromiso era concluir la obra este año con el cumplimiento del centenario. Sin embargo, el consorcio reportó gastos adicionales y entró en pleito con la autoridad del canal por un cobro de 1.600 millones adicionales que actualmente se encuentran en arbitraje internacional y ha ocasionado retrasos. Se espera que las obras de ampliación finalicen en diciembre de 2015 y las operaciones a partir de 2016. Desde Ciudad de Panamá para CB24 Noticias Ricardo Santana. Y la urbanización Xochitlán estará presente en la feria de la vivienda que se dará inicio este viernes a 15 de agosto, sábado y 17 de agosto. Veamos el siguiente reporte con Tania Cruz. Urbanización Xochitlán ubicada en el kilómetro 10 y medio carretera Masaya es una excelente oportunidad para aquellos que buscan tranquilidad y seguridad. Para mi gusto y al que le gusta la tranquilidad y estar en un lugar donde nadie lo moleste aquí es bueno aquí es lo máximo porque estás en tu lugar tenés donde ir a jugar con los niños puedes distraerte en las noches en el parque o tomar el aire fresco. La urbanización estará presente en la feria de la vivienda que se realizará este próximo 15, 16 y 17 de agosto. Ahí darán a conocer los beneficios y promociones. Vamos a tener la siguiente promoción a los clientes que hagan la reservación de su vivienda en la urbanización Xochitlán se les estará dando un certificado para una vez que esté terminado el trámite de venta se le hará entrega de un televisor plasma de 32 pulgadas además de la certificación del proyecto que dentro de 8 días vamos a tener la certificación de todo el proyecto para que los clientes que igualmente hagan su trámite a la hora de pagar su inscripción los impuestos les saldrán un poquito más barato. Uno de los tantos atractivos de la urbanización ofrece es la calidad en la construcción de las viviendas fácil acceso y cercanía al centro de Managua además que cuenta con calles adoquinadas y cierre perimetral. Los ambientes de la vivienda son tres habitaciones un baño la sala el porche el aire lavandería que viene con espera para lavadora sala comedor y cocina y el kit de seguridad que incluye que ya hay un valor agregado que se le da al cliente para mayor seguridad también la parte del muro de la parte de atrás de la casa. En la actualidad las obras del residencial avanzaron en un 90% e incluso contarán con un sistema de bombeo de agua que distribuirá 800 galones y supera cinco veces más el abastecimiento de agua al residencial. Tania Cruz 100% Noticias El Canal Bienvenidos a ND Noticias Comenzamos con informaciones nacionales Los robos a bordo de taxis han incrementado Este tipo de delito aumentó en un 3% por lo que la Policía Nacional ajustará sus planes de trabajo para evitar este ascenso La primera comisionada Aminta Granera aseguró que las investigaciones sobre el caso del ataque a las caravanas sandinistas siguen abiertas Con respecto al móvil de la masacre la directora de la Policía Nacional comentó que el que no quiere entender es porque no quiere Mujeres de diferentes agrupaciones del país realizaron una marcha en oposición al reglamento de la ley 779 Llegaron hasta la Asamblea Nacional denunciando que este es inconstitucional En deportes permitan a Luis Suárez entrenar con el Barcelona El Tribunal de Arbitraje permitirá que el uruguayo se incorpore este viernes e incluso pueda participar del amistoso del lunes En fama un nuevo video de Michael Jackson se publicó en Twitter A 5 años de su muerte se mostraron las imágenes de A Place With No Name Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales Bienvenidos a Doble Play en 100% Noticias Arranca hoy la semifinal pendiente entre Costa y Matagalpa La serie es en Corn Island así es el inicio Va el equipo de Matagalpa y ustedes se preguntan Bueno, la Costa es considerado al revés y al derecho como el mejor equipo de béisbol que tenemos a mano Lo cual pues no es discutible Uno dice cierto Uno revisa el armamento y llega a la conclusión que el equipo costeño es el mejor confeccionado Pero eso no quiere decir de que el equipo que tenga el mejor armamento gane porque dejaría de ser el béisbol y dejaría de ser el deporte Siempre está latiendo la posibilidad no solamente de lo imprevisto sino que en un deporte como el béisbol esto se presenta constantemente Así que Matagalpa no tira la toalla no se siente menos confía en un pincheo que ciertamente da un poco de temor y los costeños no son inmunes a eso Cuando ellos ven a Elvin Orozco a Wilder Raio y también a Berman Espinosa dice bueno una serie de cinco juegos con tres abridores de esta clase claro que es un problema claro que tienen que cuidar y el primer juego se convierte en algo demasiado importante irse adelante en una serie cortísima de cinco juegos ojo ahí tienen la serie que continúa mañana Boer Rivas el Boer está adelante 2-1 y mañana podría terminar todo en la ciudad de Rivas el caso es que el Boer pues la serie es a cinco el Boer tendría que perder mañana en Rivas y venir a Managua a perder el quinto juego para quedar eliminado de hecho pues el favoritismo indio hasta ahora está en el lugar correcto el favoritismo costeño vamos a ver cómo despega en estos momentos hay un juego internacional de fútbol en Nicaragua Guatemala Guatemala el equipo de Nicaragua ustedes saben pues nuestro fútbol siempre ha sido chiquito y van a ver cómo funcionan algunas incorporaciones que tiene el equipo esto es un partido de ajuste para chequear a ver qué tipo de variables nuevas puede el entrenador Enrique Yena proponer pero la verdad la cosa es que siempre estamos en desventaja por razones naturales no es necesario entrar en análisis geniales de una gran profundidad para descubrir que cuando se trata de los equipos naturales centroamericanos costa rica honduras el salvador y guatemala nosotros estamos en desventaja estamos atrás a que se puede conseguir algún resultado favorable por supuesto ayer pararon a Hermes Reyes el bateador nicaragüense que está en la organización de los bravos en siete su racha de juego bateando de hit Reyes estaba suelto lo cual nos agrada como la posibilidad de Cuthbert recuerden que estamos en agosto y ya mañana es 15 además entonces lo que queda de agosto son 15 días y en septiembre se amplían los roster en esa ampliación es donde uno piensa de que pueden filtrarse muy bien tanto Reyes como Cuthbert y meter esos dos nicas más con el agregado de un Eber Cabrera que regresa a la alineación de los padres de San Diego y quizás o seguramente la presencia de la Morramine o sea que en septiembre podemos tener a cuatro big leaguer nicaragüense nuevamente vamos a hacer un corte ya regresamos con más aquí en 100% Noticias Nuevo Nissan Versa lo tiene todo incluyendo dueños felices Ey, ¿dónde estás? Llevo en cinco minutos Nissan Innovation Direct Science Pensarás que trabajas en Grupo Q con el precio de empleado Nissan Navara 24,799 dólares Nissan Frontier 21,299 dólares Grupo Q sirviendo con pasión Mantente informado todo el día en cualquier lugar así lo hacen casi cuatro millones de visitantes a nuestro sitio web con transmisión en vivo las 24 horas del día con un amplio archivo de notas y videos también puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día suscribirse es fácil en la página principal de canal 15.com.ni ingresa tu correo electrónico inmediatamente recibirás una notificación dale a aceptar y listo recuerde somos 100% noticias con primicias con primicias a toda hora en grandes ligas pues algunas de las discusiones giran en cada una de las divisiones como los Tigres de Troy pueden afianzarse como anda la pelea en el centro de la liga nacional con cuatro equipos teniendo una gran posibilidad y los cerveceros de Milwaukee como líderes algunos pitchers resurgentes como es el caso de Jack Peavy que después de 12 derrotas seguidas ayer ganó por primera vez desde el mes de abril y podría ser a pesar de esa cifra un elemento muy importante en el picheo del equipo de los Gigantes de San Francisco que pretenden apartar a los Dodgers de los playoffs por lo menos apartarlos en la vía directa hay que ver que nos espera después en el asunto de los Comodines se acerca el momento del 5 de septiembre la pelea de Chocolatito pues va a provocar aquí un mayúsculo interés el muchacho busca su tercera corona aquí existe la creencia que no hay manera de que se escape eso pero recordemos varias cosas que nos han pasado sobre todo en 1974 en el mes de en el arranque del año pues nadie pensaba de que Alexi Arguello podía perder con añato Marcel y perdió no estoy trayendo a mala suerte esta referencia claro Chocolatito da la impresión de estar bien afilado ha cambiado de apoderado se ve un poco más entusiasmado se dice que es una enorme preparación si todo eso es cierto pues no hay manera de ver de que Chocolatito vaya a perder es muy difícil con todas las facultades naturales que él tiene en el fútbol europeo pues el Borussia le volvió a sacar la lengua al Bayern le ganó 2-0 Guardiola pues lo único que le queda es arrancarse la cabeza no era el Bayern completo es cierto además tienen a un hombre que le va a hacer falta por toda la vida que es el caso de Toni Kroos al no tener a Kroos que ahora tenga el Real Madrid pues el Bayern se siente sin su cerebro y además no está Thiago Alcántara si Thiago que estuviera bueno pues por lo menos sería una aproximación de Kroos ahí en el medio imagínese cuando el Bayern tenía tanto a Thiago como a Kroos al mismo tiempo hay que esperar a ver qué pasa las ligas europeas por despegar casi todas pues hay algunas impresiones todavía el debut de Keylor Nava con el Real Madrid es una de las asignaturas pendientes que se tiene por esos lados y en México están pendientes también del debut tanto de Ocho oficialmente aunque ya cometió una falla en los juegos de preparación como el de Jiménez un delantero que ha sido muy amativo en los últimos tiempos allá en México así que es lo que les teníamos por el día de hoy mañana vamos a regresar con más información aquí en 100% Noticias ¡Suscríbete al canal! Trágico accidente deja sin vida a un niño de 7 años quien fue atropellado por un camión fijan para el 3 de octubre el juicio para los acusados por la masacre del 19 de julio la policía busca a los prófugos Rótulos que colapsan con viento pusieron al descubierto el peligro que representa en la ciudad la población pide regulación Movimiento Marielena Cuadra marcha en contra del reglamento de la ley 779 tengan cuidado incrementa un 3% la actividad delictiva en taxi según la policía nacional aquí usted puede andar a las 7 de la noche 8, 9 no hay casillo salto ni robo ni pandillas ni mara aquí no hay de excepcional así califica la cadena televisión mexicana televisa la seguridad ciudadana en Nicaragua la escena se repite cada fin de semana madres pasean sin temor con sus hijos en el parque es el municipio